Auspician este programa. En defensa de la escuela pública, en contra de la impunidad, ATEN. Continuando sin mano. Bienvenidos a otra emisión más de Cartago. Estamos atravesando como pilotos de tormentas unas situaciones que tienen que ver también con nuestra manera de trabajar, lo que significa este programa para todos nosotros, y una coyuntura que es realmente muy, muy delicada y a la vez muy motivante para estar trabajando, que es el conflicto que está atravesando en Neuquén Capital la cuestión docente, que, como todos saben, en nuestra provincia, en Argentina o en el tercer mundo, como a ustedes les guste imaginárselo, los conflictos siempre trascienden lo salarial, porque se habla también de las cuestiones que están involucradas directamente con el entorno. Uno es uno y su entorno, dice la máxima filosófica. ¿Por qué no reflexionar sobre eso? Todo lo que acompaña a este conflicto docente, en el cual también podemos sacar una lectura a priori, incluso sin saber cómo se está resolviendo, teniendo en cuenta la agresividad mediática y este consenso que ha calado tan profundo en la clase media del Alto Valle, de que los maestros son todos unos vagos y que esto se dirime únicamente a través de la mano dura, como si ya no tuviéramos experiencia hacia dónde llevan esos caminos. Hoy convocamos al Nano Balbo, conocido en el ambiente gremial, en el ambiente militante. Nosotros queremos que ustedes disfruten, aprendan y compartan con nosotros la experiencia de escuchar a un pedagogo de las clases populares. Con nosotros, Nano Balbo, un dirigente de la CTA, dialogando sobre el conflicto docente. En esta provincia hubo un intento de resolver esto en el año 85 con un programa educativo provincial, donde se convocó a los docentes, se convocó a la comunidad, a las organizaciones sociales, a ir generando las transformaciones que necesitaba la escuela. Eso se vio interrumpido y vino el proyecto neoliberal de la mano de Sobis, que trató al docente con la hipótesis del conflicto. Entonces no podía haber ningún tipo de diálogo. Si el docente es alguien con el cual voy a tener o estoy teniendo conflicto permanentemente, no hay posibilidad de discutir educación. Nuestra constitución establece que el máximo órgano de gobierno de la educación es un cuerpo colegiado donde hay dos docentes elegidos por el voto directo de sus afiliados, dos representantes del Ejecutivo y un representante de la comunidad. O sea, nuestros constituyentes le dieron un lugar al docente muy importante para tomar todas las decisiones en el campo educativo. Sobis, ¿qué hizo? No tocó el cuerpo colegiado, pero creó por encima superestructuras burocráticas en manos de contadores, en manos de funcionarios que no saben lo que es la escuela pública. La última vez que entraron a la escuela pública fue el día que se recibieron, no volvieron más, no las saben ubicar en la ciudad. Esos son los que están decidiendo sobre educación. Con pilas de asesores designados por portación de apellido, por nivel de parentesco más que por su capacidad. Entonces, esto genera un clima de malestar de frente a una desinversión que está haciendo el gobierno. Porque el neoliberalismo instaló algo que continúa hasta ahora. La educación dejó de ser una inversión para ser un gasto. Si yo considero que la educación es un gasto, entonces la escuela es una empresa. Y entonces ese derecho fundamental que el Estado debe garantizar se transforma en un servicio. Si es un servicio, lo presta cualquier empresa, aun cuando lo crean servicio esencial. Como lo han hecho ahora, que no pueden. En Neuquén, en muchas escuelas, hay un solo dispenser con jabón líquido para 500 alumnos. Ese clima de malestar, ese malestar docente perdura todos los días. Yo no sé cómo va a ser la resolución de este conflicto. Podemos tratar las dos hipótesis. Pero yo no quiero pensar lo que puede pasar en una escuela si el docente tiene que volver derrotado, malhumorado, humillado, con su identidad deteriorada. ¿Cuál es el ánimo con el cual va a abordar la tarea con 40 futuros sujetos políticos? Evidentemente no va a tener recursos porque el conflicto se desencadena en lo salarial. Pero es de hace rato que los docentes de la clima piden viandas porque los chicos con hambre no prenden. Refacción de las escuelas porque no están en condiciones de funcionar. Transporte porque sacamos una ley para garantizar educación media para todos, pero después no construimos la escuela media. Y distan a kilómetros y no pueden llegar. Entonces, yo creo que los funcionarios no están pensando, y la sociedad tampoco, que están pidiendo la represión. Bueno, yo creo que uno lee en los diarios que piden reprimir. Que el docente vuelva reprimido de la escuela es terrible. Porque entonces el vínculo humano y subjetivo que se establece en los procesos de aprendizaje va a estar muy interferido por un docente que tiene una situación afectiva terrible. Si yo realmente yo tengo a mi hija en la escuela, yo quiero que el docente venga contento de la clase y que el proceso de aprendizaje es un proceso alegre, no triste, de alguien que fue derrotado, alguien que no le alcanza, que le descuentan el sueldo, que ya le descuentan porque tiene que pagar cosas de la escuela, y encima le descuentan porque hizo paro. Cerramos la primera parte de nuestro programa hoy enteramente dedicado al diálogo para entender esta situación, razonar las posibles consecuencias que puede haber una vez más en el deterioro constante del sistema público educativo en la provincia. ¿A manos de quién? ¿A manos de quién? Acuérdense que nos pueden seguir a través de YouTube, en nuestro canal que lo están viendo ahí abajo, y si no escribirnos un correo electrónico para verlo en la semana. Total, después lo borramos y nadie se enteró absolutamente de nada. Una pausa y ya venimos con más Cartago acá en Cablevisión. En el año 81, el obispo de Nevares... 27 años de lucha... ...para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros... ...en defensa de la escuela pública... ...puedo encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores... ...en contra de la impunidad... ...en contra de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén... ...en contra de la impunidad. ¡Aten! Los Estefani abandonaron la fábrica, quieren cerrarla y dejar 60 familias en la calle. Apoye la expropiación para que haya trabajo genuino. Obreros y obreras de Estefani y Sindicato Ceramista de Neuquén. Ahora, respeta los límites de velocidad cuando maneja. No dejes que la suerte maneje por vos. Si se puede evitar, no es un accidente. No dejes que las mujeres que me gustan a fritar... ...compo norael quería convertir a la pici. Y sus щelos son bastantes. ¿Verdad? No dejes que grabar. Gracias por ver el video.